Hola, sí, mira, este domingo tenemos una bicicleteada urbana donde vamos a festejar el Día del Niño junto con los chicos haciendo un recorrido, empezando en la Plaza Flotro y terminando en nuestra Casa Rotaria, que queda al lado de Ave donde ahí se va a encontrar con peloteros, refrigerios para los chicos, regalos va a estar lindo Natalia, ¿cómo surgió esta idea? Contame un poco Bueno, estábamos pensando qué podíamos hacer, qué nuevo proyecto lanzar y justo venía el Día del Niño y dijimos, bueno, vamos a hacer algo y no sabíamos qué hacer muy bien entonces uno dijo una bicicleteada, bueno, vamos a hacer una bicicleteada salió la bicicleteada ¿Cuántos chicos son los que integran hoy Rotarac? Bueno, somos cuatro y un aspirante, así que... ¿Y con mucho trabajo, aparte de esto del domingo? No, todavía proyectos no tenemos en vista Tenemos ahora la bicicleteada y después lo que va saliendo El domingo entonces bicicleteada y recordame a partir de qué hora Bueno, sí, el domingo a partir de las 3, comenzando en la Plaza Flotro ¿Ya tienen definido el recorrido ustedes? Sí, sí, lo tenemos definido Van a venir por calle Fischer, me imagino Sí, hasta San Martín, de San Martín hasta Sanguinetti y así el recorrido hasta llegar hasta Moreno ¿Y hasta qué hora piensan estar con las actividades que tienen preparadas allí en la Casa de Rotary? Y hasta las 6 de la tarde Sí, hasta las 6 de la tarde Así que la invitación para todos los chicos, ¿no? Para todos los chicos, grandes, todos Los más chiquititos que puedan ir acompañados por los padres seguramente Claro, sí, sí, pueden ir acompañados por los padres Y bueno ¿Tienen previsto algún operativo de tránsito? ¿Hablaron con la municipalidad para hacer el recorrido? Sí, hablamos con la municipalidad Nos dieron el permiso y nos ofrecieron dos tránsitos Uno adelante y uno atrás Bien, perfecto Gracias Natalia, muy amable Que se haga todo bien el domingo Bueno, muchas gracias Gracias